Se faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nos da calma saber qué es lo que está sucediendo Se faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nos da calma saber qué es lo que está sucediendo